Caballo pobre Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Haciendo un contraste muy poco común A mis veinte años, tú tenías quince Sabía que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor A esperar mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir O me dio a olvidar esos besos de niña Los que yo tenía no más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia, llegó un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré en mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé en mi tierra Ginete y caballo nos fuimos llorando Asperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir O me dio a olvidar esos besos de niña Los que yo tenía no más para mí